2.14 de la tarde, hasta ahora les contamos que con motivo del Día Mundial de la Narcolepsia nos unimos al llamado de la Sociedad Latinoamericana del Sueño para aumentar la conciencia sobre un problema poco conocido y por lo tanto poco diagnosticado. Doctora Fernanda. Sí, Catalina, buenas tardes. Estamos frente a una condición que produce mucha somnolencia y ataques de sueño durante el día, incluso en situaciones que requieren atención. De ahí que impacte de manera significativa en la vida diaria de quienes lo padecen, que pueden ser personas de diferentes edades. Las estadísticas nos muestran que la narcolepsia puede presentarse en una de cada 3.000 personas. La narcolepsia es un trastorno neurológico que afecta el control del sueño. Las personas que padecen esta condición experimentan una irresistible necesidad de dormir durante el día, lo que puede llevar a episodios repentinos de sueño, incluso en situaciones inapropiadas o peligrosas. La narcolepsia es una enfermedad neurológica crónica que se produce por la disminución de un grupo de neuronas en el cerebro, que se llaman las orexinas o hipocretinas, que están en el hipotálamo lateral. No se sabe muy bien por qué desaparecen estas neuronas. Aparentemente es una enfermedad de origen autoinmune. La narcolepsia puede comenzar en la infancia y con frecuencia no es diagnosticada adecuadamente debido al desconocimiento general. Aparecen en la adolescencia, alrededor de los 14, 15 años, y tienen otro pico en la edad adulta, entre los 35 y 40 años. Los narcolepticos no son personas perezosas, son personas que tienen ataques de sueño durante el día, especialmente en situaciones como de poca actividad. Mientras ellos están activos, no lo tienen. Según Karen Parejo, presidenta de la Asociación Latinoamericana del Sueño, la narcolepsia se puede confundir con otros trastornos como insomnio o apnea del sueño. Por eso es importante consultar. No es una somnolencia como que uno va manejando una bicicleta y se queda dormido. Es una somnolencia que se produce en unas situaciones como de reposo. Si tú estás en una conferencia o en una cosa que te aburre o que no te llama la atención, tienes gran facilidad de quedarte dormido. Aunque no hay cura para la narcolepsia, el tratamiento con medicamentos y cambios en los hábitos diarios puede mejorar la calidad de vida. Tenemos tratamientos para la somnolencia excesiva, tenemos tratamiento para mejorar la fragmentación del sueño nocturno. Casi todos los tratamientos son tratamientos de tipo estimulante. Hay estimulantes, podríamos utilizar estimulantes de origen natural. El café fue uno de los primeros que se usó. Tenemos estimulantes químicos que no son euforizantes, es decir, no generan euforia en las personas, sino que simplemente nos mantienen despiertos. Desafortunadamente en Colombia tenemos muy poco arsenal terapéutico para la narcolepsia. Además del paciente, es esencial que la familia, los amigos y compañeros de trabajo entiendan esta condición y brinden el apoyo necesario. Este año, con motivo del Día Mundial de la Narcolepsia, la campaña es Narcolepsia Bajo Control, un llamado a la conciencia en Latinoamérica. Este es un llamado a la acción, a estar mejor informados. Insisto, no son personas perezosas. Antes de rotularlos, mejor consultar y descartar que no haya un trastorno del sueño que se pueda tratar. Feliz tarde, Ana Milena. Feliz tarde, Ana Milena.